Tira a la Benny que se levantó Se levantó y es de noche, balbosa ¿Cuántos cargos no hay? Solo más, solo más Yo, baby chava, en la tierra y más Yo, 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 yo Benny, sube un poquito más Es que botaron la pelota en tu país Toma y a la serte tan linda pa' mí Además tu cuerpo sabe que le da un sexy y sensual Que me mantienes enfermo a mí La vida es cordial, tienes que disfrutar En este momento, ahora y aquí Y es que las enfermas, dejan de preocupar Barbosa quiere tu medicina pa' ti Mi hospital, en la cama Y mi bisturino corta de espalá No necesito una enfermedad Porque mi trato es algo personal Soy un ginecólogo o a la natural No necesito matar la hora de operar Veinticuatro horas disponibles están Todos los cirujanos del mansión Entre todas las gárgolas Yo soy el doctor Y mi receta es natural Que inmediatamente cura poco a poco Entre todas las gárgolas Yo soy el doctor Si la nena baila, que mueva figura Si es en zorra, que vea película Si ve película, que sea calícula Pa' que en la cama se ponga bien de acá Necesita un sexólogo, que vea la tienda Que le brinde una terapia efectiva Canadá ya tiene su paciente fija Buscando otra gargola que bien te atienda Es que botaron la pelota a Chupay y Chupay Al hacerte tan linda pa' mí Además tu cuerpo se menea tan sexy y sensual Y me mantienes enfermo a mí La vida es unida, tienes que disfrutar En este momento, ahora y aquí Si estás enferma, déjate de preocupar Canadá tiene la medicina pa' ti ¡Woo! ¡Para mí! ¡De mí! ¡Canada, quién más!